Yari Guíes.com informa a los barranqueños y llega con una nueva idea para seguir llevando a la ciudad un trabajo con total profesionalismo. Hoy ya toda Barranca puede entrar a Yari Guíes.com. ¿Qué es Yari Guíes.com? Es una herramienta, es un portal, no es solamente noticias, es un lugar donde usted encuentra de todo. Encuentra la chica urbano, encuentra fiebre amarilla, la encuesta del día, el top 7 musical, analistas y columnistas en el blog y toda la información de Barranca Bermeja, Santander, Colombia y el mundo. Temas de actualidad, además de noticias, integrarán esta página. Tiene 13 momentos de actualización en la mañana, en la tarde y en la noche para que usted siempre encuentre noticias frescas y prácticamente que en el momento. Si ocurre alguna noticia extraordinaria, utilizando las TIC, usted sabe que ya usted toma la foto, enseguida la sube, escribe el texto y ya usted la tiene ahí en tiempo real. Los barranqueños cumplen un papel muy importante en esta página web. Un 50% de nuestros contenidos son prácticamente lo que nos dice la gente, lo que opina la gente y que usted en cada noticia tiene la oportunidad de hacer el comentario. Obviamente de manera respetuosa y con una crítica constructiva. La invitación está abierta para que todos en Barranca Bermeja conozcan mucho más de nuestra ciudad. Yariguies.com, facilísimo, www.yariguies.com, entre, opine y comience a interactuar con este nuevo sitio, con esta nueva herramienta que es para todos los barranqueños. No solamente los que viven aquí en el puerto petrolero, sino los que viven en todo el mundo.